I'm gonna love you O sea, peor equipación de los tres Y bueno, vamos a comenzar Esperemos llegar al centro con estos bloques Y obviamente proteger nuestro huevo sería lo óptimo O que mis compañeros lo hicieran sería también bastante excelente Pero por el momento voy a tratar de ir hacia el centro Conseguir dos stacks Que... Ojo, eso no es poco Dos stacks de diamante Y así de esa manera ya tendría el... Lo necesario para conseguir el full diamante Y dárselo a algún compañero de mi equipo Esperemos obviamente ganar esta partida Pero lo principal es eso Darle un full diamante a algún compañero de nuestro equipo Y ver su reacción Después vamos a intentar ganar la partida Pero ya les digo yo que lo esencial de este video Es ver la reacción de lo que viene siendo Me he venido sin pico, en serio Soy tan lamentable Ahí está, lo tiramos Perfecto, le damos otro golpe y otro golpe Y ya está, muerto Perfecto, vamos a ir por el oro Por aquí Y ahora me encantaría Por favor que rompieran el... El... El esto, ¿cómo se llama? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién...? Es que no recuerdo mucho este mapa Pero creo que debe de haber un... Un generador de diamante por aquí O creo que hay del otro lado también Ok O sea, me refiero a que se puede entrar del otro lado Ok, ok, ok Vamos por aquí, vamos por aquí Genial Uy, que no me quería caer Muy bien, tenemos un poco de diamantes Tan siquiera Y quiero ir por aquí Y revisar si hay otro generador Y antes de nada Matar a este Muy bien No puede ser que me haya caído hasta el fondo No puede ser que me haya caído hasta acá O sea, que lamentable Tengo tres diamantes Sí, pero eso no me ayuda para nada Incluso creo que voy a tener que regresar a mi isla Y aprovechar estos cuatro bloques Para intentar Obviamente regresar Porque si no No voy a poder regresar Y ya no voy a poder regresar Soy Soy como un poco retrasado Bueno, no importa Voy a intentar ir de nuevo Pero ahora sí que sí Con un poco más de bloques Y con un pico Que eso es lo que me ha faltado Venga, nos pruebo todo esto por aquí Ahora sí que sí Tenemos tres stacks Y pico Y ahora simplemente nos faltaría Un poco más de manzanas El pico por aquí Y ahora sí que sí Los diamantes me los debo de llevar Y me encantaría mejorar Los generadores del centro Pero como no sé Si me van a matar o no No me agradaría del todo Mejorarle el generador A alguien que me vaya a matar O sea, que lo mejor que puedo hacer Es intentar conseguir En primer lugar Necesitaría cinco Para mejorarlo al nivel uno Después necesitaría Diez para mejorarlo A nivel dos Y veinticinco Para mejorarlo a nivel tres Con lo cual sería La cantidad de Espera Estos son De mi equipo creo Ok, son de mi equipo Así que genial Necesitaría la cantidad De cuarenta diamantes Para mejorar el generador De cualquier isla A nivel tres Y después de eso Ya sería lo Lo básico O sea, esperar Que no nos rompan el huevo Y después de eso Mejorar nuestro generador Bueno, no Eso ya lo habíamos hecho Darle los diamantes O el full diamante A nuestro compañero Y a ver Cuál es su reacción Pero bueno Esperemos que Que no venga nadie Por el momento Incluso estoy por Ir a mi isla Y comprar obsesión A ponerla por aquí Y esperar a que Yo que sé Que ya no nos venga nadie Y que no nos vayan a matar Por ningún motivo Creo que por aquí Debe de haber otro generador De diamante Ok, 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 ok Si hay otro generador De diamante Voy a ir por aquí Y es de nivel tres Uy, muy bien Ahora Creo que lo mejor Que puedo hacer Es quedarme por aquí Incluso Tengo una salida De escape Por este lado Y la voy a aprovechar Al máximo Voy a poner esto Por aquí Y otro bloque Por allá Y yo creo que Eso sería todo Recubrimos de otra manera Y voy a tratar De esperar Lo máximo que pueda Aquí en este generador Y... Y hacemos un corte Compañeros Bueno, estamos aquí De vuelta Tenemos los dos stacks Y casi tenemos Treinta y dos Diamantes extras Y me voy a comprar El full iron Para mí Obviamente Y una espada De diamante Y los dos stacks Obviamente son para El full diamante Que le daré A mi compañero Ok, voy a ir bajando Poco a poco Tampoco me quiero Matar con la caída Genial Ya estamos Y solamente nos queda Lo siguiente Ir a nuestra isla Sin caernos Por favor Sin que nos tiren Y... Y hacerlo Lo más fácil O sea, comprar las cosas Voy a tratar De darle El full diamante A este compañero O no sé Porque él tiene Full cuero O sea que Es lo mejor Que puedo hacer Ok, compramos esto ¿Me lo pongo de mientras? No, no, no No me lo voy a poner de mientras Voy a comprarme Esta cosita Por aquí El full iron Se ha ido mi compañero O sea que no puedo hacer mucho Por el momento Pero Me voy a ir poniendo Esto Esta armadura De iron, eh Y por aquí Le voy a Me voy a poner Esta armadura Esta otra armadura Y... Un poco más de bloques Estaría genial Vamos a comprarnos También Manzanas doradas Y... Si Todo en manzanas doradas Porque ya No nos hace falta Nada más Voy a poner esto Por aquí Esto por aquí Y un poco de más bloques Estaría genial Voy a intentar Ir Con un compañero Y... Darse Darle el full diamante Y... Y... A ver que tal Esperemos Obviamente Ganar esta partida Porque estamos dominando Desde el principio Le voy a dar El full diamante A... A este que está por aquí Al... Sorry I win FTW Algo así Creo que se llamaba FTW Si, ok Muy bien Muy bien Le voy a dar Ese full diamante Y... Y esperemos Que esté por aquí Obviamente Ok El... El del green No sé que está haciendo Pero se va a ir Lo he asustado O sea que está genial Hay uno por allá Y creo que ha muerto Un compañero O sea que le voy a dar El full diamante A él Vale 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 Vamos por aquí Vamos por aquí Espérate 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 Que le voy a dar El full diamante Give This Give this Give this Compañero Y me ignoran Y me ignoran Pues claro Pues claro A ver A ver A ver A ver A ver A ver En serio En serio ¿Por qué no ¿Por qué no me dejan Darle un poco de armadura? En serio Es que es increíble A ver Give this Give this Compañero En serio Y lo ha matado Lo ha matado Lo mejor Give this Ok 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 Le doy esto 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 y esto Muy bien A ver que A ver cuál es la reacción A ver cuál es la reacción Pues nada ¿Cuál reacción? Ni siquiera lo he visto Pues nada Compañero Has perdido Tu full diamante Espero que suba O cualquier cosa Pero No sé qué hace No sé qué hace ¿Se ha quedado AFK o qué pasa aquí? Vale Ahí está Hemos matado a uno No viene nadie por detrás Genial Por favor Que venga un compañero Es que se ha quedado AFK Lo que faltaba Lo bueno que no le he dado La armadura Es que Tengo muchísima suerte Con eso ¿Dónde está mi compañero? El otro compañero Creo que he subido por aquí Y está en el generador A ver A ver Give this Give this Compañero Por favor Compañero Hola Hola Ten 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 Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Perfecto Pues nada Le he dado el full diamante A ver qué tal Me estará escribiendo algo Y Thanks Pues nada Esta es su reacción Le ha dicho gracias Y listo Bueno Seguramente No No estoy conforme Con que me haya dicho Gracias Pero es uno de los mejores Jugadores de aquí De mi equipo Si si Juega bastante bien O sea Lo malo es de que lo han matado Y por eso Es de que no ha podido Yo que sé Tenir una armadura mejor Y aparte como que No es de que Tienen que tener una armadura mejor Con el full cuero Yo creo que es más Es suficiente para ellos Vamos a ir por aquí Genial Y voy a intentar romperles el huevo A como de lugar A como de lugar Vamos por aquí Vamos por aquí Subimos Y ahora le hemos hecho la liada Se lleva dos golpes Tengo espada de diamante O sea que está bastante bien Y por el momento No le veo Nada de lo que viene siendo Partículas de la manzana de noche O sea que Mejor imposible Ok Pues nada Mejor imposible Mejor no Mejor me voy para arriba Como una manzana Y listo Vale Hacemos así Hacemos asá Y ahora Uy 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 Casi Casi lo puedo matar Por favor Por favor Espero que no me hayan visto Mami Ahí está Lo he matado ¿Dónde está el otro? Me están pegando por acá Ok 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 Ya puedo romper el huevo Y solamente me hace falta Que dos segundos más Por favor No Se ha quitado el bloque No puedo tener más mala suerte Ok Hacemos así Rompemos de nuevo Y otra vez Espero que pueda romper el huevo Porque lo que he pasado Después de esto Ha sido impresionante Les he roto el huevo A los más pesados de aquí Ok Genial Vamos a ir por aquí Ahora Nos hace falta Matar a este Muy bien Muerto Ahora Nos faltan dos más Y el green aparte tiene huevo No sé que va a pasar Pero Creo que No Uy Casi me caigo Casi me caía Increíble Solamente nos queda el green Voy a ir rápidamente Y Nos queda matarlo Y listo Y romperle el huevo Bueno Romperle el huevo Y matarlo Esperemos Que No suceda nada Por favor O que no esté aquí esperándome Bueno 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 Solamente nos queda Romper este bloque Y ya casi terminamos la partida Uff Bueno A menos de que nos den la Una sorpresa increíble Voy a Podría buscar Es que no Me haría falta Me haría falta Una brújula Para saber donde están Es que es increíble Ah ya Ya he visto al red Que falta Está por ahí arriba O sea que lo voy a matar yo En cuanto pueda Muy bien Vamos por aquí Y solamente me haría falta Es que Dudo mucho Que tenga una armadura Bastante similar A la mía O sea que Lo mejor que puedo hacer Es ir A pelear contra él A como de lugar Ah y está Tanto el El red Como el Green Ok 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 perfecto Vamos a ir por aquí No 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 Aquí están las escaleras Genial Vamos Corre 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 ¿Dónde está el green? Lo he perdido de vista Ah pero acá abajo está el El otro Y ahí está la No puede ser Que seamos tan Tan mancos Ok Ahora simplemente necesito Matar Ahí está No Hacer esto Ir por aquí Ir por aquí ¿Y dónde estaba? Escondida What? Ah está por No la logro ver O sea Tan rápido lo he perdido Pues bueno voy a ir por el red Que se está escapando Y eso no me agrada Y la mata mi compañero Muy bien Bueno Solamente nos queda la del green Y eso que no tiene armadura Ni nada Simplemente está ahí en el centro Pero en serio No la logro apreciar Vamos 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 Es que estoy desesperando Por no poder matarla Pero A ver A ver A ver A ver Ah ya lo he visto Ya lo he visto Ahora sí Ahora sí Ya te he visto compañero Que estabas justamente ahí debajo Y por eso no No te podía ver Es que ya decía yo Que era un poco extraño Todo esto Vamos a ir por aquí Vamos a ir por allá Puede serle Puede ser lo siguiente Ahí está Perfecto Y simplemente Hacemos así Y lo matamos Muy bien Hemos ganado la partida Ha estado Bastante bien el video Le hemos dado un full diamante A un compañero Y esta fue su reacción Espero que les haya gustado Like favoritos Comenten Suscríbanse Obviamente Y nos vemos En el próximo video Adiós Biches Biches Biches